Por tirar tanto del hilo, me caí en el desconcierto de esta gran madeja entreverada De tus besos no se sale, a no ser que me los dejes sueltos Mientras mi campo pasa, no es cuestión de tiempo Mientras mi piel se cansa, de tener que darte tanto Darte tanto Por tirar tanto del hilo, ya no pude desatar los nudos Que amarraron la tristeza Desamparo que me apura, decidiendo más de lo que había pensado Mientras mi campo seca No es cuestión de lluvias Mientras mi campo pasa, sale el sol Sale el sol Mientras mi campo pasa, sale el sol Gracias por ver el video